Pudimos tratar de conversar con la empresa, no obstante, bueno, en la última comunicación directa que tuvimos con ellos, ya ellos nos indicaron de que a ellos los había contratado el MOP, por lo tanto no tenían que darnos, por decirlo de esa forma, razones a la municipalidad, entonces a raíz del no ingreso por el reinicio de las labores, pues enviamos esa nota. En este momento el tema de rescisión o la parte administrativa queda en manos completamente del MOP, que en eso pues sí hay razón por parte de la empresa al decir de que quien les contrató fue el Ministerio de Obras Públicas con la unidad ejecutora GIZ. Entonces, a partir de esa nota vamos a esperar cuál va a ser la posición, en este caso los señores del MOP, de la unidad ejecutora como tal, no obstante, sí queda claro, ¿verdad?, que hay argumentos de fuerza mayor en el sentido, por parte de la empresa, en el sentido de indicar de que no tienen fuente de materiales, o sea, no hubo posibilidad de que una fuente acá local, un quebrador acá local, le supliera del material necesario para reiniciar las obras y pues en ese punto es en que están.